Música Hola muy buenos días a todos los inscritores de este canal Pues aquí andamos nuevamente a tareas amigos Otra vez con otro nuevo video Pues la verdad Pues como les comentaba en el video anterior Pues andamos ocupadísimos Pero gracias a Dios aquí andamos a pie Dándole batalla a la vida Pues que más Bueno amigos esta vez vamos a darle otra fumigadita A donde está el 57 y el Aspros Que es el Supremo 57 Pioneer y Aspros de Supremo Pues ya saben pues nos anegó hace 15 días Ha vuelto a llover bien a bien Gracias a Dios Y pues esta pues es una fumigada que no pensaba hacerse la pronto Pero ya empezaba a meterla como en el desarrollo Después de la abonada donde viene el fungicida Pero ahorita marca mucha agua Y pues ha quedado alimentado bien a la planta Si se pueden ver Esa parcela Esa que está aquí Se perdió todo Ahí si arrancó con todo Lo que viene siendo El agua a la vez que se reventó el dren Pues ya ven Falta limpiarlo amigo Falta limpiarlo Si está hondo Pero pues falta una buena limpieza Y pues la verdad pues no No se la damos Para que El deber es dársela Ir Chequen para acá A lo mejor no se la quiere dar Pero pues hay varios que no Y se pierde más amigos Se pierde más No limpiándola Pero bueno Bueno esta vez Que vamos a hacer Aquí pues ya Como pueden ver Pues traemos Nitroperfecto Traemos Sisabión Baifolan Biocampo Traemos un paquete De varias marcas Que pues la verdad Bien a bien Bueno esta vez Vamos a tirarle abono con dron En la parte donde se anegó Donde Se me anegó Pues está difícil Ahorita poner el piso Le batallaríamos mucho Y pues Se tendría que venir Dos O hasta tres días Seguidos Depende como usted De mojado Entonces pues Con el dron Pues me has hecho una vuelta Y pues arrancamos Se nos Se nos ha facilitado mucho La llegada de los drones Y pues a que Todo lo que se pueda Lo que no podamos Para reducir un poquillo De gasto y de tiempo Pues a quedarle Esta parcela De aquí amigos Esta parcela Donde vamos a ir ahorita Donde está el 57 Y el Supremo Ya llevamos cuatro años Si cuatro años Casi que llegan aquí los drones Que se ha fumigado Con dron Se ha tirado Pues emergente Con dron Y ahora pues Se va a abonar Pues la verdad Pues es algo Muy muy bueno Nos ha funcionado bien Las aplicaciones Con dron Y por eso Estamos tomando De nuevo La iniciativa De seguir todo Con el dron En esa parcela Porque es la Que nos queda más lejos Y se nos facilita Por los caminos Por todo Está Está un poco Medio fellón Entonces pues con el dron Pues a todo dar Si se fijan Pues allá está el cerro De Portosuelo Ya estamos pegados Más a la comunidad Por aquí Como a tres labores Está la comunidad Del gobernador Rancho viejo Uno lo conocen así Y pues Es lo que vamos a hacer Bueno amigos Les voy a hablar De algo de De cada producto Ya muchos lo conocen Otras personas no Otros ya conocen Unos Y otros no Bueno Pues el abono Pues ya saben El centro perfecto Súper De tecnología Ambol Trae nitrógeno Total 46% Pues ya Para los que me conocen Este Este producto Desde que llegó Por estas regiones Pues lo hemos aplicado Y pues la verdad Pues no No pensamos cambiarlo He aplicado otro Está el Novatec Ese a lo mejor También lo ponemos No sabemos todavía Ese es otro Diferente Nomás Aquel es puro nitrógeno No trae Lo que dice La El El TRB El TRB Que viene siendo Trae aminoácidos Que te ayuda A la raíz Trae aminoácidos De raíz Para seguir Estimulando Mucho Yo ya lo he calado Con diferentes Tipos de De Fertilizante Lo he calado Y Cuando hemos Lavado la raíz Pues el nitroperfecto Se destaca Mucho por la raíz El otro También se destaca No deja de ser Nitrógeno Pero este Además de ayudarte Con el nitrógeno Crecimiento De la planta Pues te ayuda También con la raíz Crece la planta Crece la raíz Entonces eso es lo importante Recuerden que es el TRB Y pues la tecnología Exclusiva De Ambol Esta es una tecnología Salió el otro año Bueno hace tres ya estaba Pero no nos tocó Y el otro año Ya nos tocó Bien a bien Y este pues te da Una ayuda Que te Si en caso de que no te lloviera Al En diez días Quince días Aún puedes Tener la confianza De que está Tu producto ahí No al cien Pero te dura Para esos años De resequedad Pues a tu edad O para las personas Que siembran mucho Que ocupan Reabonar Pronto Porque si no Se atrasan Entonces Esta es muy buena tecnología No se volatiza tan fácil Por ahí muchos me decían Oye pero si mi planta Este año está Está bien amarilla Y Y está Y ocupa Luego recargarse Que pasa Se va ahí lento El abono Pero O que La tecnología Que trae el nitroperfecto Es de que si hay mucha humedad Te empieza a jalar Lo más que se puede Lo más que se puede Lo más que se puede Y Pues luego ves Los resultados Porque hay otros Que son de lenta liberación Y ahí si como que Va muy despacio Y este no Si hay sequía Te aguanta Y si hay humedad Te prende Luego Bueno Que esto es lo que vamos a usar De lo que viene siendo Nitroperfecto Que más se va a usar Bueno Vamos a hablar de los De lo que viene siendo Los foliares Pues el Byfolampo Ya lo conocen Ya es un producto Que Bayer ya tiene Muchísimos años Y la verdad Es una chingonería Es lo mejor Y además Que sale barato Sale barato Trae muchas cosas Y pues la verdad Todo da Bueno Esta vez Nos estamos enfocando A puro nitrógeno Si se fijan Nitrógeno total Está al 24% Y de ahí Pues se acompaña más Pero viene siendo Fósforo Potasio Azufre Fierro Amanecio Boro Calcio Manganeso Cobre Cobalto Molineno Y clorido De tiamina Entonces está todo bien Y el ácido Indol Acético Ese no se Bueno Ese no se que viene siendo Es por primera vez Que la veo Nada No se crean No se bien A que se refiere Este Pero Pues está bien Concentrado Todo Bueno Aquí los voy a dejar Poquitito Para que si no alcanzan A leer O a escuchar Lo que digo Pues le pongan pausa Ya sea a su teléfono A su televisión O a su computadora O a su cable Y pues chequen Que es lo que trae Yo prefiero Este En sólido Porque Viene más concentrado Trae más La concentración La trae un poco Más alta Que en líquido Esta vez Nomás se le va a echar Un paquetito Por hectárea Pero que Contiene un kilo Por lo regular Yo le aplico Lo que viene siendo Dos Pero aquí Tenemos varios productos Que trae Algo similar De nitrógeno Que es lo que Ocupamos ahorita Y pues Por ahorita Nomás le va a echar Un kilo Por hectárea Isavión Isavión También es uno De los aminoácidos Que también Año con año Lo meto Desde que Salió por estos rumbos En los jugadores De otros rumbos Pues sale más pronto Pero aquí apenas salió El isavión Pues aquí trae Lo que Son unos aminoácidos De materia orgánica Mezclada de aminoácidos Y petidos De la cual Aminoácidos libres Trae 11% Mezcla de aminoácidos Petidos Trae 62% Y nitrógeno Total 11.7 Bueno aquí está La información Ahí está Igual para que le pongan Pause Y ya de ahí Ya tenemos el foliar Que trae varios nutrientes Ya traemos aminoácidos Y otro Que viene siendo Un regulador De crecimiento De biocampo Y nuevamente Empezamos con Nitrógeno Y luego sigue Nitrógeno Nitrógeno total Nitrógeno amoníacal Nitrógeno como Nitratos Fósforo Y potasa Dice Potasa soluble Jeje Bueno Esto es lo que trae Este Se llama Matsifru De biocampo Chequen la concentración Que trae Son los foliares Que vamos a aplicar Ahora Pues Fueron lo que Más le se le llegó A un estrés Por mucho agua Y Siguiendo el abono Pues a todo dar De De plagas Cuando vine Con la última vez que vinimos Que fue la aplicación Con dron Que fue la del audis No tenía No tenía plaga Entonces Que es lo que vamos a hacer Para que no salga tan caro Pues vamos a meter Lo que viene siendo Metomilo Que se llama Quick De ese Hay muchas presentaciones Incluso aquí traigo otro Otro diferente Trae toda la caja Amigos Como se Andaba aplicando También los de Acá está Lo de Al 28 Pues ahí Junté todos los líquidos Bueno acá está Bueno acá está el bárbaro Es lo mismo Metomilo Ahí está Entonces ya cualquiera De estos dos Pues Ahí está Otra Hay muchas marcas Entonces ya cualquiera De estos dos Pues ya Te sirve Bueno amigos Entonces Para el gusano Coguillero Y barrer Pues el Hay que tener mucho cuidado Con este producto Amigo Ya dice peligro Mortal En caso De digestión Mortal Si sin ala Como se va a tirar con dron Pues Decidí meterlo Yo casi No solamente con dron O con aguilón Pero así con gente No Y conozco muchas personas Que si lo tiran Pero Así estamos bien Bueno Y un denim Este es el contacto Para barrer Y este es sistémico Y pues es lo que ahorita Nos está pegando Lo que viene Es un cogollero Y entonces vamos a barrer Y vamos a Dejar fumigado Entonces pues aquí está Amigos Aquí está todo Lo que se va a meter Hoy Siempre hay que tener Leer bien las instrucciones Cómo usarlo Y todo eso Van a decir Ah yo tengo años usando Sí Pero Hay que saber Porque luego Salimos de que No Que no nos pega Que no sirvió X cosa Y algo más importante Saber Que es lo que estoy tirando Porque me han dicho No Pues a mi nomás Me recetan esto Y me recetan aquello Y yo ni sé Nomás le gano un paquete Y bla 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 Y ya está Pero realmente No saben ni en qué Gastan su dinero Entonces Cada botecito Cada ese Trae Que es Para qué sirve Y ya Pues igual como tú Veas Si lo que es como Palmaíz O X cosa O las dos que te recomienda Pues tú sabrás Ya como aquí Pues dice que es Pajitomate Tomate De cáscara Papa Chile Y chilbel Algo así Pero pues lo han aplicado Mucho en maíz Yo también Ya lo apliqué El otro año Y pues la verdad Pues me gustó Y este también Viene en soluble Y igual este Y también Todos traen Sus instrucciones Amigos Todos traen Para qué es Todo Y qué es lo que hace En tu cultivo Es bueno saber eso Para qué es No es más No La voy a echar esto Para que me crezca más La voy a echar esto Para que No Hay que saber Y enfocarnos Más o menos En qué parte De mi milpa De mi De mi hortaliza De mi cultivo Se va a desarrollar Porque cada uno Trae su Aunque sea lo mismo Aunque vaya tú dirigido Pero cada uno Se va para lo que es Entonces Hay que Hay que tenerse en cuenta Y ya Lo de la mezcla Pues saben Que lo primero Es lo soluble Y luego Es lo líquido En este caso El metomilo Se aplicaría Ya después Porque primero Van los foliares Y luego los venenos Y Me van a preguntar Oye Y de Y de adherente No vas a echar Si en este Por eso Si tenemos que echar Adherente Nomás Creo que está De aquel lado Pero bueno Está de aquel lado Y si vamos a aventarle Su Su adherente Y su dispersante Bueno Ahorita Más esperamos A que llegue el dron Y ya Para no Hacerles tanto Tanto a la Plática Plática Si este Camino Más Plática Tanto Y Y no enseña Nada Bueno Ahorita Esperamos A que venga El dron Y cualquier duda Comentario Que tengan Pues aquí Estamos Bueno Amigos Pues ya Estamos aquí En la parcela Fíjense Que si Si se nos Acabó Algo La planta Ahorita Es lo que Estoy viendo Ya no Veo Venido Yo Allá Lo del zacate Pues se tiró Ya Ya hace rato Pero Pues si 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 El parecer Si Si le batallamos Algo Pues ya Bueno Aquí abajo Pensaba Tirar abono Pero Yo creo que Tratar de tirar Abono De lo que Está más Más arriba Hacia adelante Porque Para acá Chequen Todavía Hay agua Para acá Hasta allá Es difícil Yo creo Que ya no Pues Es poco La resembrada Es poco La resembrada Pero Ahorita Vemos A ver Que es lo que Se puede hacer La resembrada Iniciar operación Eniciar 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 operación